Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña ya la licenciada Marta Elena Rico, jefa de oficina de afiliaciones de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme nuevamente ya a varias ocasiones. Qué bueno que siga con nosotros. Vamos a platicar sobre esta nueva aplicación. Hoy en día ya todo por celular, ya todo lo trabajamos desde aquí, a veces ni siquiera es necesario tener la computadora. Entonces, han lanzado una aplicación, entiendo, en la que se pueden hacer realizar algunos trámites. ¿Eso sería necesario? ¿Explicárselo a la gente? Ah, claro. Estamos trabajando constantemente. Esto es digital, que lo podemos hacer desde la vía, desde el celular, cualquier equipo electrónico donde se pueda hacer. ¿Qué es lo único que necesitamos? Es la CUR y un correíto electrónico nada más. Correcto. ¿Qué trámites podemos hacer ahí? Desde sacar una vigencia, registrar beneficiarios, sacar número de afiliación, altas patronales, semanas cotizadas, modificar algún dato que tenemos mal. Entiendo, perfecto. Seguros voluntarios. Muy bien. Estamos viendo ahí en pantalla la página del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es. Es el INSS, la página de IMSS Digital. Correcto. Esto que me menciona del número de afiliación, a veces es muy importante porque se requiere ese número en ocasiones y no es un número que muchas personas porten, digamos, dentro de sus documentos, digamos, de identificación. Entonces, para alguna situación, el número de afiliación ahí lo podemos obtener y podemos también hacer algunos cálculos sobre las aportaciones. Así es. Cuando ingresan a la página, al IMSS Digital, les da una gama, una serie de menú. Dentro de esos menús, esa es la solicitud de número de seguridad social. Dentro de eso le pide el CUR y un correo electrónico. Automáticamente en cinco minutitos la respuesta ya le está cayendo a su buzón y lo puede imprimir las veces que requiera. Correcto. Esto es muy importante. Que usted recuerde finalmente, en los trámites que se realizan en el Seguro Social, un derecho a viente que llega y requiera… ¿qué puede facilitar? Vamos, en lo práctico, ¿qué es lo que se le puede facilitar al derecho a viente con esta aplicación en la mano, ya una vez haciendo sus trámites? Es que viene a facilitar todo, filas, tiempo, dinero y esfuerzo. Muchas de las veces cuando van a una asistencia médica y nos solicitan una vigencia, lo podemos hacer desde el celular y aparecen sus datos y aparecen sus beneficiarios y la vigencia se da y en ese momento le damos asistencia médica, o sea, viene a quitar filas. Correcto. Que eso es una de las principales que es precisamente el derecho a viente, ¿no? Exactamente. Los niveles de afluencia que hay, que de repente para sacar un número, para sacar un trámite, un papel, pues tiene que hacer cola, tiene que hacer fila. Entonces, esto de alguna manera no solamente llega a facilitar, digo, me imagino que no solamente facilita el derecho a viente, sino también facilita la operatividad del mismo instituto. Nos viene a quitar muchas cargas de trabajo, pero también estamos trabajando en eso, porque esto es un proceso que está caminando. Claro. Y que la población es la que nos dice está bien aquí, está mal acá, mira esto, mira el otro, pero sí nos viene a facilitar un montón de cosas. O sea, si en un momento dado se te ofrece una urgencia ahí mismo, con tu teléfono celular sacas tu vigencia, si tienes tu número, no lo tienes, ahí mismo lo sacas, ahí mismo solicitas tu vigencia, ahí mismo si quieres ver el, requieren de algún beneficiario, ahí también lo puedes ver. Correcto. Sabemos que hay diferentes plataformas para las aplicaciones, ¿está disponible para la plataforma de Android? En este caso la plataforma electrónica solamente está en internet, ¿cómo está ahorita el desarrollo? En Android, en Android, ahorita todavía no tenemos la apertura, pero sí en cualquier computadora, PC, en el teléfono, en la página es bien sencilla, es www.ins.gov.mx. Correcto, que es la página que estábamos viendo en pantalla. Así es, ahí viene ya, ustedes váyanse directamente a IMSS Digital, viene otra gama de información, pero ahí automáticamente nada más con su CUR y un correo y lo que quieran accesar, semanas, números de afiliación, vigencia, seguros voluntarios. También de hecho tenemos la gama de lo que es alta patronal, persona física, persona moral. También se puede hacer. También por ahí lo podemos hacer. Mira qué interesante, eso sí, es interesante, porque también le solventa muchas necesidades también a los empresarios, a los patrones. Automáticamente ahí se da, ¿qué es lo que nos va a dar ahí? Una cadena digital, un sello digital que está garantizado por gobierno federal y está respaldado por gobierno federal. Entonces eso es lo que estamos haciendo, que el usuario se nos faciliten las cosas, que ya seamos más modernos todavía. Claro, pues el uso de las tecnologías, finalmente que se supone que vienen a facilitarnos la vida personal. Claro, pero sí, a mí me gustan, me encanta que me inviten y yo sí, algo que les puedo decir y utilícenlo, porque ustedes, el público nos dicen dónde estamos fallando. Pero ustedes son los que me lo perfeccionan y queremos que esto sea más ágil para todos. Entonces, perfecto, pues ya lo sabe usted, la aplicación del IMSS, ya prácticamente la palma de la mano. Así es. Y a través de la página de internet, ya no se complique la vida, ¿no? Así es, no se la compliquen, es bien sencillito. Es nada más tener su CUR y un correo electrónico, con eso es más que suficiente para que ustedes puedan accesar y ver toda la galería que tienen, alguna urgencia. Vuelvo, soy muy insistiva, no tengo el número, ahí saquen su número de afiliación, ya teniéndolo, ahí saquen su vigencia, no de que vamos aquí, ahora vamos allá. No, todo lo vamos a poder hacer desde el móvil, desde el celular, desde cualquier equipo. Perfecto. Pues ya lo saben, entonces, muchísimas gracias a la licenciada, déjenme decir su nombre completo, Marta Elena Rico Venegas, jefa de afiliaciones de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes y... Nos vemos aquí la próxima semana, ojalá, ojalá. Ojalá, me toca otra vez. Perfecto, vamos a unos mensajes, regresamos y hasta aquí Alonso Escalante.